Estamos en el sitio arqueológico de Chocas, adentrándonos por una pequeña trocha de unos carrizales. Estamos con Álvaro y con Estúa. Sí, logramos encontrar un camino. Ya, hemos salido hacia una zona de sembrío y ahí, ese debe ser el templo nudo de Chocas, mira. Ahí está, saliendo de la trocha. Creo que ese es el templo. Estamos viendo la mejor manera de poder subir al sitio que no cuenta con un detrero del Ministerio de Cultura. Y se ve que toda esta zona está siendo zona de cultivo. Incluso algunas zonas que no deberían serlo, por lo menos esta, está siendo usada como tal. Bueno, vamos a ver. Con mucho cuidado por aquí, con mucho cuidado. Bueno, y aquí estamos ya en el templo nudo de Chocas. Con cuidado, con cuidado. Creo que lo que estoy viendo acá ahorita es el brazo izquierdo, que está bastante deteriorado. Ahí hay personas que están sembrando. Pero se supone que esta zona arqueológica es una de todos. Así es que espero no tener ni una dificultad para poder accesar. Aquí. Aquí se va. A ver, casi me caigo. Ah, por acá, ¿no? Y yo tratando de evitar a las personas porque no me dicen que sea peligre. Pero bueno. Ya casi llegando a la pirámide principal. Sí, este es. Solo que está bastante deteriorado, ¿no? Claro, yo en el camino les mostré a los exalumnos una imagen. De un templo nudo como debe ser, como debió ser. Pero aquí ya no hay. Está todo deteriorado. Pero me siento contento de haber vuelto a este lugar. En el valle bajo y el valle medio del río Chihuahua. Y ahí está, esta es la pirámide principal. ¿Ves que está bastante deteriorada, no? Y el brazo, ese es el brazo derecho. El que está allá. No, ya. ¿Ves esas piedras ahí? Y este es el brazo izquierdo. Con cuidado, Álvaro, ¿va? Mira, los petroglifos están por acá. No se ven bien, ¿verdad? Es el brazo izquierdo, ¿verdad? Esta acá. Ah, sí. Pero hay uno donde se ve la imagen. Ahorita no. Es cuestión de... Cuidado, Álvaro, que aquí esta zona está bien inestable, ¿eh? No. Bueno, todo esto es la pirámide principal del templo de Chocas. Este sería la plaza, que ahora es una zona de cultivo. Diferentes productos. Hay una señora que está sembrando o recolectando en todo caso. Hacia allá se ven los cerros. El brazo derecho está en esa zona de árboles que espero ahora poder recorrer. El brazo izquierdo es todo esto que está allá. Un montículo y se prolonga hasta más allá. Mira, mira esta piedra de acá. Esta es una huanca, me parece que le llaman así. Con cuidado, Álvaro. Y esto no se lo llevan. ¿Qué van a llevarse? Tremenda piedraza. Con cuidado, Álvaro. Está saliendo la película. Y allá está el río Chillón. Debe estar, no lo veo. Sí, ¿no? Está seco. ¿Cómo vas? No, no encuentro los petroglifos. Es que están tan deteriorados. Lo que yo digo. La última vez que vine, están bien deteriorados, Álvaro. No perdamos la esperanza de repente encontrar alguno. No existir un metro de misterio, pero eso es bien difícil llegar como sería a este sitio. Bueno, ya más o menos, como yo conozco, porque he venido alguna vez, entonces, eh, no he podido ver qué era el que se veía allá. Pero, pero, en realidad, es muy difícil. A alguien que no tenga un ojo, pero ese es el clínico, es llegar a este lugar. La vez pasada, observé con facilidad, unos petroglifos, y de hoy, unos petroglifos, que se lleven por el desgaste, y el valle de las cosas que no están. Qué bonito el valle, ¿no? Ah, mira, ¿ustedes han escuchado hablar del cerro Huatocay? En el Huatocay hay unos petroglifos en la parte de arriba inmenso, el más grande petroglifo de esta zona. Creo que el Huatocay es ese de allá, que está detrás de este de acá. Es un cerro inmenso. Descansa, hijo, descansa. Pero este es el templo nube de Chocas, es el primer templo nube que conoces, ¿no? Sí. Tú también, es el primer templo nube que conoces. Este templo nube es de piedras, o está recubierto con piedras. Pero hay otros los hechos de adobitos, que son los que están allá del sur donde yo vivo. Nada, hasta donde yo sé, no hay espíritu de este templo. Lo que viste, lo demás he encontrado en el internet. Pero de él, de este sitio específicamente, lo poquito que encontré es lo que están separando. La zona es muy bonita. El templo nube está en dirección... Norte, 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 Este. Hay mucho viento alrededor. Pero los cerros son maravillosos, magníficos. Y estoy viendo que algunos cerros están ya empezando a habitar, siendo habitados. Mi intención ahora es explorar el brazo derecho y poder registrar algunas imágenes del mismo. Ojalá que pueda lograrlo, porque veo que en esta zona hay bastante deterioro y veo confusiones. Bueno, a ver, vamos a continuar con la exploración. ¡Gracias!